BROKEN BONS 5 Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien, hoy vamos a hacer un nuevo video de BROKEN BONS 5 No tengo códigos, así que nada Empecemos Este es un juego de... Como saben, romperse los huesos Su nombre lo dice BROKEN BONS Voy a instalar este nuevo con un SHIFT AAAAAH ¡Pibre el agua! Espera, chicos Ok Pero bueno, ya se puede dar Ya se puede dar Google 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 buen chico ahora salta a mi amigo mamamama se haces he 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 i hasta la mia para que space bueno ahora voy a ver el detallo puedo ser una cada una yo antes jugaba pero es muy rico lo he visto ahora lo digo por cosa nunca hagan esto en su casa pero no hagan esto en su casa, no se rompan los bolsos porque si no van a tener que ir al medico, ya hasta la proxima después, si se tiran muy bien, voy a mejorar ok, ahora lo va a hacer mi amigo suuuu, que es el suuu también puedo apretar esto para ver no, 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 no hola chicos, mi amigo se va a tirar de nuevo dale dale, 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 dale espera me fui para para arriba no lo hice yo, esto se acabó uy, tengo un regalo chicos fuegos artificiales 1 voy a ir a la tienda ¿eh? me he habilidades aumenta la habilidad de serfinto mejor avión another habilidad de a Grab mejor ha la scout es la que podemos Listo No pensé vos Mejoras si necesitas Ah, de mi esquema Vamos a rotos, listo Ah, voy a listo Shhh, copy Right No, no, nada, chicos Ahora sí, tirate No, estoy muy bien enfermo Dale, dale, dale No sé si voy a perder Dale a la W Pasemos para adelante Ah, sí Pasamos a la otra parte Amigos Nunca me había pasado Nunca me había pasado Entiendes? Si, entiendes ¿Qué? Tienes que Es que esto Tienes que Hacen Cinco Así te llaman Ahí hay un círculo si te fuiste Estamos ahí, chicos en el agua, al agua patos ahora ahora vamos a intentarnos ir hacia ahí hacia acá a ver que hay y ahora nunca había quedado subida ahora se le apretó la doble la pierna, la pierna, la pierna la pierna, la pierna, la pierna te rompiste muchas veces si a ver entonces 78 rompimientos, 145 de winces 18 dilocaciones 540 en total de registro 78 A la miércoles Pero Espera, espera, espera Vale, dale Dale, dale Suuuu Cae en el agua, cae en el agua Quiero caer la dinamita, puede ser la peor idea No, no, no Si, nada mal chico, ¿sabes? Ahora se va a tirar mi amigo Dale, dale Si, si No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No No, no, no 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 Fugos artificiales, chicos Saldo Ahí lo uso Eh, mi inventario Saldo ¡No! ¡Ay, no! ¡Y lo que! ¡Y lo da algo de mí! ¡Hija! ¡Uff! ¡Inseñil! ¡Eh! Creo que puedo comprar otro nivel, chicos. ¿Sí? Es que a veces también no compré otro nivel. Creo que acá no se puede. Ah, no, no se puede. Eh... No sé dónde es. Creo que se ha caído. No se puede. Ah, mira acá el papá. No me di cuenta. A ver, ¿quién era? Este es el 25 mil. Ahora estamos en la segunda. En la segunda... ¿Qué pasa? Ah, difícil. No, no, no. Má, má, má... Má fácil puede tener. No sé. Lo verás que no sé más fácil. Sí, con mi contra de vida. No. ¡No! ¡Eso es muy fuerte! ¡Ah, no! ¡Que se te vaya la vista! ¡Eso es muy fuerte! ¡No! ¡Eso es muy fuerte fuera de todo! ¡Eso es muy fuerte fuera de todo! ¡Ah! Pon click derecho. ¿Eh? Apretá click derecho. Ahí está. No se podés mover la cámara. Bien. Bueno, yo creo que ya podemos terminar acá chicos Así que nada chicos, voy a hacer una cosa Deslizamiento 1 Chuto Así que nada, me tiro yo acá Me pasó de todo con violón Ay, qué feo lo, qué feo No, sí, sí Ganaste una plata 32.000 Amigos, soy una banda Miren chicos, todo por ustedes Ah no, bobo, soy bobo ¿Dónde puedo dormir? Oh, hola Acá está ¿Cuánto vale? Ah bueno, ya no tengo Acá voy a tirar un otro No, vale, después mi amigo y... Ya despedimos vida Sí Y después despedimos vida Y cinco, me intentamos llevar Otra vez Me la re di, me la re di Está bajo el árbol Dale, sigue cayendo, sigue cayendo Nooo Se cayó de ahí No va a ser mi amigo Yo te le tengo que ir a la cámara Dale Tengo un regalo Tengo un regalo Ahora la abrimos y cortamos vida A ver Oh, una poción A ver, ¿de qué es la poción? No sé qué A ver Ay, se me clava Se me derrumbió ¿Qué es eso? Poción KS No sé qué es eso Ah, no, KS No sé qué es esto Pero bueno Eh, bueno chicos Espero que les haya gustado Eh, no, no Bueno, sí Tirate, tirate Bueno chicos Espero que les haya gustado Les like, suscríbanse Para más videos como este Adiós Adiós ¡Adiós!